Amigo, buenas tardes. Dígame, ¿usted es chiclayano? Buenas tardes, sí, señor, yo soy chiclayano. ¿Su nombre cuál es? Mi nombre es Juan Palen Carlos. ¿Usted tiene discapacidad física? Tengo discapacidad física. Ah, caramba. Dígame, amigo, ¿qué opina usted del aniversario que se va a celebrar por la ciudad de Chiclay? Diga, amigo, mire, si se va a celebrar un aniversario, ¿qué podemos celebrar si hablamos de aniversario con esta ciudad? La verdad, que tenemos, ¿no? Por culpa de un señor que se le llama alcalde, pero es una desgracia. Hablar de Chiclay ahorita es algo fúnebre. Usted sabe que mañana va a haber una vigilia. ¿Va a ir usted? Desde luego, hoy a estar. Con mi presencia quiero aportar mi granito de arena para que la ciudadanía se defiende. Hay protestas. No podemos estar viviendo como estamos en la actualidad, con estas autoridades, más que todo con el señor, este gobierno de la ciudad que nos viene y fue ya hartos y cansados. Nos viene en una ciudad de la barbarie. Muy bien, amigo Fale, muchas gracias y lo esperamos mañana en el Paseo de las Musas a las 7 de la noche. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.